San Lorenzo, buenas noticias. Con mucha alegría, los vecinos de los barrios 3 de Julio, San Martín, Kennedy y Bahía del Pailón ven las labores de limpieza de tuberías de agua que realiza la alcaldía liderada por Glen Arroyo. Para ellos, esto marca un cambio en el servicio que por muchos años venían recibiendo, pero sin ningún tipo de tratamiento, que les garantice que el líquido vital sea apto para su consumo. Me siento contenta por la gestión que el señor alcalde está haciendo. Salía el agua turbia con barro así. Unas veces llegaba, otras veces no. A veces eran como al mes, el mes entero no llegaba agua. Pero ahorita con esta gestión ya tenemos agua permanente. Y que siga trabajando por el Cantón San Lorenzo. Si sigue así, nosotros, la humanidad, lo vamos a reelegir de nuevo. Está bien, el agua estaba muy sucio. Es una problemática grande del agua. Sentimos contentos de la obra que está haciendo. Gracias por la limpieza que está haciendo, señor alcalde. Es importante mencionar que la gran cantidad de lodo y diversos sedimentos encontrados al interior de las tuberías, por años han impedido que el agua llegue a los domicilios con normalidad. Ahí ya tenemos que quedar bien. El que no se ha limpiado hace un año, hace mucho daño. Nunca más. Los alorenseños tendrán estos tratos de insalubridad. En Arroyo Alcalde. Administración con rostro social y humano.